Pregunta número 7. Haya la potencia que desarrolla una grúa que levanta un cuerpo de 2,000 kilogramos hasta una altura de 15 metros en un tiempo de 3 segundos. Nota, considera la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, para este ejercicio primero hay que definir qué es potencia, y potencia es la razón de cambio que realiza el trabajo. Ok, básicamente es muy parecido a la fórmula de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula de trabajo es fuerza por distancia? En este caso va a ser fuerza por distancia entre tiempo. Ok, eso es tu potencia. Un trabajo realizado en un tiempo es una potencia. Ok, su unidad es el watts. En este caso todas las unidades que están aquí son kilowatts, pero no se preocupen, es lo mismo, ¿no? Ok, vamos a ver cómo se resuelve. En principio, ¿qué nos dicen? Aquí lo que pasó es que se levantó un cuerpo, ¿ok? De 2,000 kilogramos hasta una altura de 15 metros en un tiempo de 3 segundos. Súper sencillo. ¿Qué es la fuerza? Es la masa por la aceleración. Entonces, 2,000 kilogramos por la aceleración, en este caso, ¿cuánto es? La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado por una distancia de 15 metros entre 3 segundos. Esto nos da 100,000 watts. Como están en kilowatts, para poder transformar esto, pues es muy sencillo. Únicamente ponemos la equivalencia, 1 kilowatts es igual a 1,000 watts, y hacemos la división, y nos quedan 100 kilowatts. Súper lógico. Entonces, la respuesta correcta a esto es 100 kilowatts. Te podrías preguntar, en un ejercicio anterior, me dijiste que la gravedad era negativa. ¿Aquí es positiva? Sí. Porque resulta que solo en los ejercicios de movimiento y tiro parabólico es negativo. En este tipo de ejercicios donde involucra energías, la cosa cambia, ¿ok? Aquí, por eso es positivo. Pregunta número 8. Determina la velocidad de un cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos y su energía cinética es de 340 joules. Muy bien. Primero que nada hay que definir qué es la energía cinética. Y la energía cinética es aquella energía que está en virtud del movimiento de un cuerpo. Es decir, cualquier cuerpo que tenga movimiento tiene energía cinética. Esta se define a través de su fórmula, que está bien sencilla. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Muy bien. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una masa de 4 kilogramos. Dice que la energía de esa masa, que está en movimiento de 340 joules, por lo tanto quieren su velocidad. Entonces despejemos la velocidad. En este caso tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este medio pasa multiplicando a la energía entre la masa que está multiplicando la velocidad. Obviamente que hay una raíz para despejar velocidad al cuadrado. Y esto sustituyendo serían 2 por 340 joules entre 4 kilogramos raíz de eso. Esto me va a dar 13.038 metros sobre segundo. ¿Tenemos una respuesta que sea igual a esto? Sí, la A. Entonces esta es tu respuesta. Muy bien.